El Poblano República Solidera TV Vende Sabroso Van el famoso Chavo Vanna Y su esposa Sandy Van a mi famosa doble C Otra de la gente que estuvo con nosotros Andes en Concuerna Dice el contorro se llenó por el pirata Ah, entonces yo no valgo, perro Que suena, 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 que suene Toda la perra vida El Poblano Esta noche organiza el sueno médicos Todo levanta desde muestra La prenda El famoso El Poblano El famoso fuerte Simon Bix Para el pequeño nacido La mamosa madre La madre Nooo Toda la banda de Sudocerdad Tif quitar Eso lo wider Te Suena frustra 3 Y Bendita Ok Y Bu Y Y Y Y Y Tifu Y Y Y Y Y ¡No! ¡Banana, van a ver el sonido de cerda! ¡Esta noche lo dice el famoso! ¡El famoso blanco de oro! ¡Donde la prensa del sonido Fuerzo 87! ¡Ah, na, na! ¡El poblano! ¡Ven, el sonido Fuerzo 87! ¡Ven, que sabor! ¡Banana, van a ver el sonido de oro! ¡Van, famosos chatos, Pokémon, a banda! ¡Pan, a Jimena! ¡Van a ver los famosos chocopalones! ¡San los balaones! ¡Ven, la famosa doble S! ¡La cumplea de los hijas! ¡Villerex es! ¡Ah, na, na! ¡Entonces le pregunto al contorro! ¡Entonces por qué se llaman Texcoco! ¡Empesado! ¡Van, los famosos abuelos a las 52! ¡Van, la banda de Toluca! ¡Porque Toluca! ¡Es puño! ¡Ah! ¡Bloco de C! ¡Doble S! ¡Ese! 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 ¡Y ah! ¡Van, el famoso Camacho! ¡Van, la banda de Baja California! ¡Van, la famosa organización! ¡Buki, buki! ¡Van, el famoso Guasón esa noche! ¡Y ah! ¡El poblano! ¡Ven, el sabroso! ¡El famoso Chico Poco! ¡Esta noche! ¡Y desde la ciudad de los vientos! ¡Desde la ciudad! ¡Desde Chicago! ¡De Camote! ¡Ven, el poblano! ¡El poblano! ¡Van, hermosa Rosy! ¡Van, el famoso Asno! ¡Van, la banda de Nato! ¡Van, la banda de Nato! ¡Rosy! ¡Van, la compañía! ¡Y su chulo corazón! ¡Sí! ¡Donde nada, tremenda! ¡Ven, el sabroso! ¡Ven! ¡Ven, el soberano! ¡Ven, el gazebo! ¡aaaa! ¡La recena! ¡Van, el famoso Checo! ¡Van, los apo-ven, los apo-ven, los apo-ven! ¡Van, la famosa! ¡Van, la bredía de la Guadalupe! ¡Van, la gente de San Manuelito del Montelo Casal! ¡Van, el poblano! ¡Van, el famoso Julio César Pollito! ¡Van, hermosa Rosy! ¡Van, el famoso Julio César Pollito! El que suena mamalón No se va, no se va República Sonidera TV